Charlie Todd de pequeño quería ser actor, pero en su camino se cruzó la imaginación, la diversión y la sorpresa. Las redes sociales hicieron el resto. La última de sus creaciones ha tenido lugar en el metro de Nueva York. No se lo pierdan. Esta estación de metro en Nueva York, la de mayor temperatura de todo el subterráneo, es hoy un improvisado spa. Los pasajeros pueden relajarse y disfrutar de té, sauna, vapor de agua o masaje con piedras calientes. La sorpresa es mayúscula. Algunos observan extrañados y otros no dudan en sumarse a la iniciativa. Nadie lo esperaba y eso buscaban sus creadores. Recrean situaciones inusuales en espacios públicos, como en esta tienda, donde consiguen pasar desapercibidos ataviados como maniquís. Solo los más observadores consiguen apreciar la diferencia porque ni los propios empleados se habían dado cuenta. Charlie Tooth, su autor, lleva más de una década dejando boca abiertos a neoyorquinos y turistas. Reúne a cientos de personas a través de Internet y consigue organizar momentos chocantes. Más de 2.000 personas caminando al revés en Times Square. Cuando tengo una buena idea, tengo que hacerla. Sus escenas en Internet son virales, superan los millones de visitas y siguen sumando adeptos. La razón por la que lo hago y por qué no. Han llegado a organizar su misión estrella el día sin pantalones hasta en 15 países. Las próximas sorpresas se esperan en Indiana y Rumanía.